Hay uno que se puso nuevo, ustedes recordarán, después del incendio en su momento del Hospital Santa Marina, que es el que posibilita el traslado, digamos, de los pacientes en forma interna a lo que son las salas de clínica médica, sala cuarta y sala tercera, y oncología, y pacientes de oncología. Y hay dos que están operativos, uno que es el camillero y otro más chiquito. Y hay un tercero, que era el que antiguamente se usaba para servicio, para todo lo que es el transporte de la ropa sucia, de los residuos y demás, que se está hace más de 8 o 10 años, si no me falla la memoria, fuera de servicio. De los dos que están operativos, de los dos más viejos, que son esos los que han salido los informes, tanto los informes que han dejado, digamos, trascender desde el Consejo Deliberante, algunos de los concejales, como también del mismo han hablado las autoridades del hospital. Bueno, nosotros estamos en conocimiento porque permanentemente desde el sindicato tenemos, de hecho, un departamento específico que trabaja todo lo que es seguridad e higiene. Hemos denunciado al Ministerio de Trabajo, al empleador, el Ministerio de Trabajo ha observado, pero, a ver, pérdida de gas, falta de luces de emergencias, matafuegos vencidos, falta de salidas de emergencias. Bueno, los ascensores, en definitiva, no nos centramos solo en los ascensores, sino en general, toda la falencia que tienen y en particular los ascensores, sí, lo vemos, se salta a simple vista sin ser un técnico el estado de los ascensores y que siguen funcionando por el mantenimiento seguramente que lo realiza. Escapa de mí, no soy quien lo debería, no soy ni técnico, ingeniero mucho menos en el tema, pero los ascensores funcionan. Ahora, ¿qué hay que reemplazarlos? Sí, claramente. La responsable, recientemente nombrada hace pocos meses en el hospital para este tipo de cuestiones, ingeniera, hace un informe, explica cuál es la situación de los ascensores. Luego se contradice. Eso motiva, digamos, la necesidad de cambiarlos, la apertura de una licitación que, bueno, supongo, porque nosotros no participamos de esos procesos, tiene que ver con lo que hace el Departamento Ejecutivo en cuanto a esto, que ha quedado desierta por las circunstancias que ha explicado el Secretario del Área. Y después podría uno entender que se contradice, sí, la realidad es que los ascensores están operativos, porque se siguen utilizando, pero hay que cambiarlos, esa es la realidad. Para no correr mayores riesgos, insisto, basado en lo que ha dicho la ingeniera que no debo poner en tela de juicio su opinión técnica, sino un informe técnico. cuando ella manifiesta los peligros, los riesgos y todas las dificultades que los propios compañeros que trabajan día a día en el hospital saben que enfrentan, la diferencia en el frenado, las puertas que no abren, con todo lo que complejiza eso la tarea. Sí, tener muchas veces que subir y elevar la camilla, ¿no? Con peso porque no frena en el nivel que debe. Exacto, a eso me refería, el problema para los camilleros, para el enfermero. Bueno, es una problemática, esperemos que la resuelvan cuanto antes. Lamentablemente a veces se resuelven cuando toman estado público. Quizás lo previeron en su momento, pero bueno, insisto, los ascensores hace mucho tiempo que debían haber sido reemplazados, más allá de que estuvieran operativos, como explico, el paso del tiempo, el desgaste de los materiales. No quiero ampliar más sobre el tema, hay un informe técnico de una ingeniera que bien puntualmente dice cuáles son los inconvenientes. Bueno, esperemos que no pase nada por el bien de los compañeros, de los pacientes y que sean reemplazados lo antes posible. Gracias por ver el video.